Hola amigos de youtube estamos en un video mas para el canal y esta vez para hablar sobre un tema importante un tema muy 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 interesante para todos los que les gustan pues los cangrejos y pues es el tema de que cangrejo comprar que cangrejo es mas facil de cuidar ya fui al acuario y encontre muchisimos cangrejos no se si ese cangrejo sea el mejor encontre un cangrejo de mar que es cangrejo ermitaño me dijeron que es completamente acuatico encontre otro que dijeron que es completamente terrestre encontre otro que es del cocotero y me lo estan vendiendo en el acuario con papeles encontre otro que es el cangrejo fantasma el cangrejo vampiro encontre el cangrejo rojo encontre un cangrejo que el centollo entonces cual me compro pues bueno chicos desde ya te digo que pues los cangrejos algunos son faciles de cuidar otros no tanto entonces el que yo te recomiendo es el que estas viendo a continuacion en los videos chicos es bastante sencillo de cuidar no necesita un grande hábitat hábitats completamente intensos completamente extensos obviamente tampoco lo vayas a encerrar en un hábitat donde apenas si quepa el cangrejo ponlo en un hábitat mas o menos medio donde el cangrejo pueda caminar puede hacer escondites pueda andar por ahi ok este tipo de cangrejos pues como te digo son bastante sencillos de cuidar bastante accesible su precio es un cangrejo rojo asi se llama cuestan bueno no se en realidad cuanto cuestan actualmente pero se que son de los mas economicos que existen en los acuarios compralo y vas a ver que no te vas a arrepentir ok te recomiendo que no lo compres solos que no compres nada mas uno que no compres en solitario procura comprar dos porque son los cangrejos son este tipo de cangrejos pues son relativamente sociables necesitan estar cerca de alguno que otro ten cuidado porque pueden llegar a ser territoriales y haber peleas asi que tiene un hábitat mas o menos pues espacioso para que puedan caminar los dos necesitan son sociables si no se pueden llegar a morir si me ha pasado una vez se me murio uno porque nada mas lo separe y se murio y lo habia separado porque eran dos machos y una hembra entonces puse el macho y el hembra juntos y dejé el macho aparte y se murio tambien me paso con mi primo que fue al acuario compro uno nada mas se lo llevo a su casa y se murio entonces es mejor comprarlos en pares siempre en pares este tipo de cangrejitos les encanta pues vivir en pares y son bastante faciles de cuidar son animales omnívoros comen plantitas, comen fruta, comen carne ok entonces bastante faciles de cuidar puedes comprarle alimento de cangrejo no estoy muy seguro si ya existe alimento de cangrejo en esta época entonces si no pues comprole su carnita, sus verduritas que te sobró pellejito del pollo échaselo, que te sobró una frutita échasela que te sobró por ahí un pedacito de carne échalo siempre y cuando sea crudo nada cocido o que sea hervido sin aceite nada de aceites nada de aditamentos para ese tipo de cosas que te encontraste alguna pieza por ahí de fruta échasela alguna verdura échasela se las van a comer son completamente omnívoros chicos los cangrejos de mar se alimentan de muchas cosas asquerosas en el mar los camarones entonces estos también ok es importante recordar que este tipo de animalitos son de agua salobre ok pueden vivir en agua dulce sin problemas recuerda que este cangrejito no es completamente acuático necesita una zona para meterse el agua y otra zona para salir a descansar entonces déjale una zona donde pueda descansar sin problemas una zona donde pueda estar tranquilo el camaroncito el cangrejito y que se pueda desarrollar sanamente ok te lo recomiendo si yo lo he tenido bastante fácil de cuidar hábitats bastante buenos déjame en los comentarios si te gustaría que te hiciera un video de hábitat específico para cada cangrejo yo te lo hago sin ningún problema ok no olvides suscribirte no olvides dejar tu like dejar tu comentario nos vemos ahora sí en otro video chicos bye la próxima la próxima la próxima Gracias por ver el video.